Bienvenidos a mis paraísos de los corazones olvidados. Soy Antonio Aragón Renuncio. Este es el paraíso de los corazones olvidados, un proyecto en el que llevo trabajando más de 20 años y que hemos decidido convertirlo en exposición, o más que en exposición, en un proyecto muy grande o más grande. En esta exposición en la que estamos ahora, donde nos encontramos es la Biblioteca Central de Cantabria, un espacio increíble que da unas posibilidades terribles y tremendas. Terribles del lado bueno, no del lado positivo, y tremendas por el espacio, por el tamaño que tiene la sala. Y aquí hemos situado o hemos colocado la primera parte de la exposición, que se llama El paraíso de los corazones olvidados, que es el título del proyecto Mundos perdidos e historias ocultas, que es la exposición en sí que se va a presentar o que se presenta aquí. Son 14 imágenes de gran formato. Por lo tanto, aquí lo que hemos procurado, lo que hemos pretendido, es dejar solo, dar pequeñas pinceladas de lo que es la exposición y de lo que es el trabajo posterior. De tal forma que el espectador cuando viene y observa la imagen que presenta cada historia, si le interesa puede luego sumergirse a través de códigos QR que tenemos en las cartelas laterales que hablan del reportaje en concreto, se puede sumergir directamente en una página web temática que habla exclusivamente de ese reportaje y en el que podemos encontrar, o el espectador se puede encontrar con 20, 30, 40, hasta 50 imágenes, depende de cada serie, y con un vídeo multimedia que engloba y que presenta toda la historia. De tal forma que el espectador hace un pequeño recorrido por estos tótems que tenemos detrás a modo de piezas individuales para poderse sumergir de una forma más personal dentro de las historias. Luego, la segunda parte del proyecto la presentaremos si el coronavirus nos lo permite, porque ya nos ha atrasado un mes en la sala del Palacete del Marcadero, aquí también en Santander, porque lo que teníamos claro desde el principio es que esta exposición, al ser muy grande, no teníamos un sitio donde poder desarrollarla como nosotros teníamos previsto. Entonces, aquí está la primera parte, luego vamos al Palacete, y en el Palacete vamos a hacer algo completamente diferente. Ahí lo que vamos a hacer es contar o dar pinceladas de menos historias, en este caso son solamente cuatro historias, pero las vamos a desarrollar más en profundidad. Hay muchas más imágenes por cada una de las historias. Y además también conllevan los mismos códigos QR que nos enlazan directamente con las páginas web temáticas de cada una de las historias, y también vamos a poner una pequeña sala de proyección donde el espectador va a poder ver todos los vídeos multimedia de las 18 historias, porque al final la exposición, el proyecto global, lo que hemos hecho es una selección, porque lógicamente no podíamos meter todas las historias que he hecho en los últimos años, porque por suerte o por desgracia han sido muchas, y lo que hemos hecho es una selección de 18 historias, 14 que están en esta exposición de la Biblioteca Central, y luego cuatro historias enfocadas exclusivamente en la infancia y en África, en problemáticas que le ocurren o que tiene la infancia en África, que es lo que vamos a desarrollar en el mes de enero en el Palacete del Eparcadero. En estas dos exposiciones, en este proyecto, fundamentalmente se van a encontrar historias hechas en los últimos ocho años. Dada la extensión del trabajo que he realizado durante los últimos 20 o 25 años, que me llevo dedicando al mundo documental, hemos hecho una pequeña selección de historias más o menos de los últimos años, salvo un par de imágenes o un par de historias que están fuera de esa línea temporal, por cuestiones muy concretas y muy personales, el resto es más o menos de los ocho años, porque yo sí es cierto que llevo ya más de 20 años, bueno, llevo más de 20 años ya viviendo fuera de Cantabria, fuera de Santander, y realizando reportajes y fotografía documental. Digamos que anteriormente me dedicaba más al fotoperiodismo, trabajé para diferentes agencias internacionales de noticias, y en los últimos años ya, desde hace más o menos, en los últimos ocho o diez años, ya me dedico más, de forma freelance, a desarrollar proyectos míos personales a más largo plazo, o sea, paso el tiempo que yo quiero, yo decido la historia, decido el tiempo que le doy a la historia, y decido cómo quiero contar la historia, ¿no? Para mí es la forma más interesante y más lógica de poder contar una historia. ¡Suscríbete al canal! 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 mismas tengo un estilo muy marcado que es curioso que no lo he buscado no lo he pretendido sino que poco a poco el tiempo me ha ido llevando y es curioso el otro día hablándolo con alguien que me preguntaba no me decía es que tu estilo es claramente reconocible como lo haces para que sea así y es que realmente no lo he pretendido nunca de hecho hace poco intenté cambiar un poco el estilo para adecuarme a ciertas realidades más modernas que ahora y es que no puedo ser realmente cuando intento cambiar mi forma de entender la fotografía y mi forma de entender el mundo no me funciona y acabo siempre haciendo lo mismo mis imágenes son trabajo en color y blanco y negro trabajo los dos con un tratamiento muy similar pero muy diferente cuando trabajo en color mis fotografías son con mucho color con mucho contraste oscuras duras dramáticas con colores saturados que es curioso que la gente se piensa que le meto que le meto mucha mano al photoshop y mucha mano a la edición incluso algunos me critican por eso y luego en los cursos que doy en los talleres que doy que lógicamente para ganarte la vida de más de fotografía tienes que hacer otras cosas yo demuestro siempre mis talleres que no tardo más de un minuto en editar mis fotografías para mí el tardar más de un minuto en editar una fotografía es un tiempo perdido lo que yo sí hago gracias a que vengo del mundo analógico en el que había que saber un poco más digamos que tengo bastante controlado y dominado lo que es la luz y como me gusta mi luz entonces todos los parámetros los coloco en la cámara todo absolutamente manual para que todas mis fotografías de salida de la cámara ya prácticamente sean todas iguales luego las llevo al ordenador y en el ordenador prácticamente no le hago nada solamente equilibra un poco luces porque lógicamente el rango dinámico la capacidad que tienen los sensores de reconocer blancos negros y grises no es tan amplia como la realidad entonces lo que hago es bajo un poquito las altas luces subo un poquito las sombras para equilibrarlo le meto contraste y ya está yo nunca reencuadro soy un romántico en ese sentido vengo he leído los clásicos he visto las fotos de los clásicos y me gustaba siempre trabajar con el negativo con el formato con el rectángulo negro al borde de la foto para demostrar que esa foto no estaba reencuadrada todas las fotografías que veis mías no están reencuadradas no están enfocadas tienen un tratamiento muy muy mínimo y en el blanco y negro es prácticamente lo mismo lo único que ausente de color las imágenes muy contrastadas probablemente más contrastadas que en el color y oscuras es una línea más o menos es mi estilo yo ya te digo no lo he pretendido pero sí creo que es que es bastante reconocible y está presente a lo largo de todo mi trabajo fotográfico de los últimos 30 años yo revelo exactamente igual a lo que revelaba o sea yo hago exactamente el mismo proceso y los mismos pasos cuando trabajaba en el laboratorio blanco y negro que tanto me gustaba y que me consideraba muy buen positivador porque soy muy muy puntilloso en ese sentido yo trabajo exactamente igual a como trabajaba en el mundo analógico como trabajo en el mundo digital y en el mundo digital trabajo prácticamente igual a cuando trabajaba con cámaras reflex y cuando trabaja ahora con las cámaras más pequeñas mirrorless lo que sí he notado la diferencia que tiene toda la diferencia máxima que notado y la que me parece fascinante es sobre todo el peso y la rapidez que tienen las cámaras más modernas el pasar de llevar cuerpos muy grandes muy pesados muy obvios que estabas en una situación fotográfica y vas con dos cuerpos gigantes con lentes gigantes y que nunca pasaba desapercibido además de que normalmente trabajo en áfrica y soy el único blanco que en toda en toda la región pues encima vas con un mogollón de cámaras y un mogollón de cosas llamando la atención eso era era bastante bastante complicado a la hora de meterte en las historias hoy en día trabajo de una forma mucho más simple a veces la gente a veces se sorprende se sorprende cuando le cuento el equipo que llevo porque realmente llevo bueno si es cierto que llevo una mochila en la que llevas lógicamente varios discos de descarga llevas baterías de sobra cargadores de reserva todo lo llevo por duplicado incluso por triplicado porque vas mucho tiempo y no te la puedes jugar a que algo del equipo falle pero normalmente ya no llevo nunca dos cámaras ni tres como llevaba antes las dejo en el campamento las cámaras solamente yo una cámara pequeñita con un objetivo fijo yo no uso zoom no me gustan los zoom no me gustan los teleobjetivos siempre trabajo con un 28 milímetros el 95 por ciento de las fotos de mi vida el 95 por ciento las fotos de mi vida están hechas con un 28 milímetros o un 24 una época que tenía mano pues por el equipo que utilizaba eran 24 en vez de 28 y luego del 5 por ciento restante digamos que un 3% un 4% uso un 50 milímetros fijo también y alguna foto suelta hecha con un 85 me gustan los hijos me gusta el equipo pequeño me gusta pasar desapercibido me gusta no depender del equipo no tener que estar pensando que voy a cambiar y cómo voy a cambiar y la ventaja que tienes con trabajar con un equipo tan limitado es que te hace perfectamente te haces experto en tu equipo y te haces experto en las situaciones que fotografías yo por ejemplo cuando voy a hacer un retrato a alguien con mi 28 milímetros antes de echarme la cámara al ojo ya sé dónde me tengo que colocar porque ya sé perfectamente lo que donde llega lo que cubre y cómo lo cubre la cámara con la que yo trabajo me gusta ir muy limitado de equipo y muy libre porque realmente lo importante para mí no es no es el llevar mucho equipo y la técnica y demás sino que lo importante es la narración y la narración se consigue de otra forma la narración se consigue de otra forma. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No había escuelas, no había internet, no había absolutamente nada. Entonces aprendías poco a poco de una forma totalmente autodidacta, como aprendí yo y como aprendimos todos. Y luego reuniéndote con otros fotógrafos y enseñando tus cosas y tus trucos a otros fotógrafos que te enseñaban sus trucos y sus cosas. Y poco a poco nos fuimos construyendo. Hoy en día, lógicamente, el bagaje o el aprendizaje, la curva de aprendizaje de un chaval que empieza en la fotografía es infinitamente más rápida si se lo toma en serio porque tienes información toda la que quieras y toda la del mundo. Yo, por ejemplo, cuando fui a la fotografía en la universidad de mi ciudad, ibas al aula de fotografía, a la sección de libros de fotografía y había cuatro libros de fotografía, no había más. Tenías que aprender por tu cuenta. Hoy en día sí es cierto que tienes mucho más acceso, pero más o menos los fotógrafos, los buenos fotógrafos o los famosos fotógrafos siguen siendo más o menos los mismos. Y es curioso que se repiten. Sí es cierto que somos muchísimos más, pero también es cierto que hay muchísimos más malos de lo que había antes. Porque los buenos más o menos siguen siendo el mismo porcentaje, siguen siendo los mismos. Y bueno, sí es cierto que esa democratización ha venido mal en un sentido y es que, por ejemplo, los medios de comunicación ya no pagan porque consiguen fotos de una forma muy sencilla. O periódicos como, por ejemplo, en Estados Unidos, cantidad de periódicos que han cerrado sus secciones de fotografía y han comprado unos teléfonos de última generación que le dan a los redactores para que hagan las fotos. Digamos que lo que sí está cambiando es el negocio. Y ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, ya no se pagan los reportajes en prensa. Es muy difícil colocar un reportaje en prensa y que te sea rentable. Ahora tienes que buscarte nuevas alternativas para poder vender tu trabajo, como tú bien mencionabas. Se ha vuelto también el mundo fotográfico más multimedia, más de pequeñas pildoritas en las que en un minuto o en dos minutos cuentas una historia con fotos, con texto, con música, con vídeo, con narraciones, con efectos. Porque el mundo actual es un mundo muy rápido, muy ágil. Y lógicamente, si no te quieres quedar perdido, pues tienes que meterte en esa vorágine de empezar a cambiar. Pero yo sí es cierto que yo llevo trabajando y trabajo exactamente igual a lo que trabajaba antes, de una forma ahora más cómoda en un sentido, porque ya no pasas tantas horas en el laboratorio. Pero bueno, las horas que pasas en el laboratorio las pasas en el ordenador. Antes sacabas 20 fotos a la semana, ahora sacas 2.000 fotos a la semana con 3 vídeos y con 4 textos. Pero más o menos la forma de trabajar es la misma. El medio ha cambiado muchísimo. Y el medio ha cambiado muchísimo porque las editoriales o los periódicos o las revistas son unos negocios. Al final, la gente a veces se equivoca y le da la idea romántica de que el periodismo es algo súper maravilloso y súper romántico. Y realmente el periodismo es romántico para el que lo ejerce y el que lo ejerce de una forma romántica. Pero lo que es realmente es un negocio. Y a una editorial, a un periódico, a una revista lo que le interesa es producir. Y si puede abaratar costos. Si antes mandabas, por ejemplo, hace unos años, mandabas a una cobertura a un equipo de 5 personas, que iba el fotógrafo, iba el camarógrafo, iba el periodista, iba el productor, iba el de sonido. Ahora todas esas 5 personas se reducen a una y tienes que ir tú y hacerlo tú solo. Y encima ya no vas ni con equipo. Llevas el teléfono móvil porque no hay dinero para pagarlo. Lo mismo que los reportajes. Las cantidades que se pagan antiguamente por un reportaje en una revista importante, hoy en día no se pagan ni por asomo. Entonces lo que sí ha cambiado es el mundo fotográfico, el negocio fotográfico, y hay nuevas fórmulas de financiarse, nuevas fórmulas de poderse uno buscar la vida. En el caso de un fotógrafo como yo, freelance, que todo te lo pagas tú y que tú decides los trabajos, bueno, pues tienes que ser capaz o bien de conseguir financiación previa para poder hacer los reportajes, o bien conseguir vender o rentabilizar esas fotografías, esos reportajes a la vuelta, para conseguir dinero para poderte financiar el siguiente proyecto. Porque si no, antes los fotógrafos documentales o los fotoproductas nos financiamos fundamentalmente con encargos de editoriales o con encargos de revistas, de periódicos, demás, hoy en día como eso ha cambiado, bueno, pues tuvimos que cambiar. Por ejemplo, hubo una época durante los últimos, hace como ocho años o así, que cuando mutó el negocio lo que empezamos es a hacer talleres, a hacer cursos, a hacer los mal llamados o bien llamados workshops, en la que con ese ingreso nos financiamos para poder ir a hacer nuestros documentales. y luego la idea es, lógicamente, hacer la historia o el reportaje más interesante posible y luego con ese material que tú tienes, bueno, intentarlo publicar y sacar, rentabilizarlo económicamente, por una parte por publicaciones, otra en temas de premios, becas, exposiciones, digamos que el mundo ha cambiado, pero si eres un poco inteligente y si eres un poco hábil y te sabes un poco mover y reconducir tu línea de trabajo, al final se puede vivir de esto. Este proyecto está dividido en dos exposiciones, una la que estamos viendo ahora en la Biblioteca Central de Cantabria y otra que es la que está en el Palacete del Embarcadero y luego, pues digamos que este proyecto se cierra o se termina de alguna forma con la publicación del libro que engloba las 18 historias completamente desarrolladas. Es un proyecto que le tengo mucho cariño, es un proyecto más vital que fotográfico y lo que tengo son, bueno, pues historias pinceladas, pequeñas pinceladas de historias que he ido viendo y que he ido viviendo en los últimos años. Aquí en la Biblioteca Central pueden encontrar historias de diferentes partes del mundo, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, un tema sobre la desertificación, en Nicaragua las pandillas y la pobreza, en Honduras las maras y las ejecuciones, en la guerra en Ucrania, la consecuencia de la guerra en Ucrania, en los pescadores de langostas y las muertes por problemas por descompresión en Nicaragua, historias sobre brujas en África, historias sobre autodefensas armadas y conflictos tribales en África, digamos que un mare magnum de historias que han ido conformando mi pequeño cuaderno de bitácora fotográfico en el que he estado en marcho estos 20 años. El otro día me hacía gracia, alguien me preguntaba y me decía, bueno, ¿y hasta cuándo vas a estar con la fotografía documental? Para siempre, y dije yo, no, depende de ella más que de mí, porque yo por mí seguiría toda mi vida, pero lógicamente el cuerpo ya no es lo mismo, los años van cayendo y cada vez puedes hacer menos cosas, entonces llegará un momento que el cuerpo diga basta, pero por el momento la idea mía es seguir trabajando todo lo que yo pueda. Si es cierto que este año 2020 y probablemente el 2021, como consecuencia del coronavirus, nos ha limitado muchísimos proyectos, por ejemplo, en mi año 2020, todos los proyectos de viajes que tenía, por lo menos 7 o 8 viajes que tenía ya amarrados, todos bien de encargos o bien personales se fueron a la mierda, recogidas de premios internacionales o conferencias en sitios internacionales que de ahí te financias se cayeron, mis clases en la universidad se cayeron, mis cursos, mis talleres y mis workshops privados se cayeron, este año ha sido un desastre para todos. Pero bueno, al final, bueno, pues te intentas financiar, yo este año me he estado financiando más con premios y con ese tipo de cosas o con exposiciones y en el 2021, bueno, pues en cuanto la pandemia nos permita viajar de una forma más cómoda, pues nada, coger las cámaras y volver a salir a la calle. Proyectos tengo muchos en la cabeza, tengo muchas ganas y el problema es eso, que los aeropuertos y los países abran las fronteras para poder entrar, porque si no, realmente ir a un sitio y jugártela para que te cierren y tenerte que quedar en ese sitio tirado sin hacer nada, pues es muy complicado. ¡Gracias! ¡Gracias!